Empresarios privados de Cochabamba piden reforzar los controles y no levantar las restricciones ante el coronavirus a propósito de la reunión de este lunes del COE departamental. Los empresarios privados denuncian que muchos ciudadanos no están respetando las normas de bioseguridad en Cochabamba, provocando el incremento de casos positivos de COVID en el departamento. El sector pide reforzar los controles en las actividades nocturnas. Es necesario redoblar todos los sistemas de control porque definitivamente se está viendo que nuevamente se están incrementando los casos. Y esto se da esencialmente por ausencia de control de algunos sectores y se tiene que incrementar el control especialmente en la noche. Se ha podido evidenciar de que hay discotecas abiertas, hay gente sin barbijo y obviamente no están tomando los cuidados, tienen que ser más responsables. Los empresarios privados de Cochabamba también demandan no levantar las restricciones. Sugieren tomar todas las previsiones para evitar la llegada y el contagio de la variante brasileña al departamento. No se puede levantar restricciones más aún cuando ahora hay la amenaza de la variante brasileña, que es mucho más peligrosa y es mucho más complicada de poder manejar. Entonces, levantar restricciones en este momento sería un gravísimo error. La reunión del COED está confirmada para la tarde de este lunes, donde se analizarán las medidas de la cuarentena a ser aplicadas en el departamento de Cochabamba para el mes de abril.